Vamos a retomar el tema de Plug Petrol y este conflicto social que se está viviendo en Pichanaki. Vamos a hablar con el congresista Federico Pariona, presidente de la Comisión Parlamentaria de Pueblos Andinos, para, desde su perspectiva, ver qué sucede justamente en Pichanaki y qué va a hacer al respecto. Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, congresista? Sí, don Oliva Cana. Bueno, era un conflicto que al parecer se veía venir. Usted lo anunció desde el año pasado y, según entendemos, desde el Ejecutivo no encontró respuesta. ¿Cómo está? Sí, Carla, de verdad que yo quiero agradecerte en primer lugar y decirte también aquí la mala noticia que está pasando ahorita en la celda central. Y hay un muerto, Eber, el nombre es Eber Pérez Guamá, de 16 años, producto de un enfrentamiento que se produjo ahí a partir de las 6 de la tarde, entre la policía y la población. Sin embargo, esto, de verdad, yo muy indignado voy a, estoy responsabilizando al gobierno porque esto se viene desde el año pasado, desde el 9 de septiembre. En el 9 de septiembre ya se produjo el paro. Yo fui uno de los favorecitas que fui como mediador ahí para que se suspenda con el objetivo, que en adelante iba a haber una mesa de diálogo. Y yo he reiterado los documentos a la PCN, a la primera, a Najara, igual también al ministro de Energía y Minas. Y, bueno, más que acá, a la Oficina Nacional de Diálogo. Esa oficina inoperante, inoperativa, que hasta ahorita no funciona. Muchista, para que quede claro, hace meses, cuando empezó este conflicto, ¿qué se presentó ante esta mesa de diálogo? ¿Qué pruebas se presentaron sobre esta contaminación que Plus Petrol estaba realizando? ¿Y qué se pidió? Si se pidieron estudios, si Plus Petrol presentó estudios. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, de acuerdo a la empresa, bueno, han hecho informes, que han hecho los talleres, que están cumpliendo con todo el procedimiento. Más, independientemente de los periodos del Frente de Defensa Ambiental de la Selva Central, hay mucha desinformación, Carla, en la población. La población no conoce al 100% qué es lo que realmente va a pasar con este proyecto. Creen que va a pasar lo mismo que va a estar pasando en la otra selva. O sea, esa desinformación es lo que está produciendo ahora la reacción de la población, porque ellos han querido diálogo. Cinco meses ha pasado exigiendo que conversar con el ejecutivo y hasta ahora no lo han hecho. Claro, pero para que quede claro, es desconfianza y desconocimiento. Pero queremos que quede claro, ¿ha habido contaminación? No, no hay contaminación. O sea, están en una etapa de exploración todavía. O sea, ahí es lo que se está adelantando. Por eso les digo, aquí el responsable es el gobierno por no dialogar con la población. Ese es el problema que está pasando actualmente. No solamente en la selva central, estamos viendo incluso en Pastaza, en Loreto, justamente producto de la incapacidad de diálogo del gobierno mediante la oficina nacional de diálogo que no está funcionando. Pero eso es básicamente lo que está pasando ahora, Carla. Yo lo lamento mucho y lo digo, porque tengo documentos que yo mismo he reiterado cuantas veces, no solamente como congresista de la zona o como congresista de la región, sino como presidente de la comisión, que en todo momento lo estamos viendo esto y no solamente la selva, sino a nivel nacional. Ahora, congresista, usted responsabiliza al gobierno, pero nadie quiere que ocurra nada malo. Pero, ¿en qué se podría convertir este escenario si es que el gobierno, según sus propias declaraciones, continúa haciendo oídos sordos o sigue habiendo esta involuntad política por resolver este conflicto? Sí, bueno, de acuerdo a lo que ve la población, el gobierno se ha mostrado el interés de tener diálogo con los líderes políticos, que sin embargo la idea no es eso, es que más bien tenga la voluntad política de dialogar con la población. Yo pido ahorita a la primera Najara, bueno, a 40 minutos que ha trasladado de su oficina aquí a Chesita, que es bueno, pero que se traslade al profundo de los pueblos del Perú para que vean en realidad cómo están las cosas. La selva central ahorita no solamente ha paralizado por la población de Bichanaki, ahora se viene cuánta pérdida económica de todos los pueblos de toda la selva central. Eso nadie lo está... Pero, congresista, ¿no hay una mesa de diálogo con representantes del Ministerio de Energía y Minas? ¿No hay una mesa de diálogo donde están sentados a conversar? ¿Por qué no está funcionando esa mesa de diálogo? Y entonces, bueno, hasta ahorita yo no conozco ni una mesa de diálogo. Cuando yo he solicitado información, cuántas mesas de diálogo tuvieron, ellos dijeron que sí han hecho. Entonces, informanos con quiénes se han reunido. Pero, igual, en términos generales, bueno, nos han respondido y así lo es. Y nosotros mismos no sabemos qué es lo que han hecho. Lo que pasa es que peor será la población. Entonces, la población no tiene... Hay una razón dentro de la población. Si no tienen diálogo, ¿por qué el gobierno tiene que venir a los diálogos? Claro. Que se dan problemas de... Y Plus Petrol... Y los representantes de Plus Petrol, ¿qué están haciendo más allá de emitir comunicados? Digamos, ¿ha habido una intención de diálogo con los pobladores? ¿Les han dado a conocer que efectivamente... Porque en el comunicado lo que ellos mencionan es que ni siquiera están en una etapa de exploración? Claro. No termina todavía ahorita la etapa de exploración conforme el informe que nos han hecho y conocer también nosotros. Pero ya la población no quiere saber nada de la empresa. La población quiere escuchar al gobierno. Quiere dialogar con el gobierno. No solamente está con la Plus Petrol, sino también está con la empresa Sisma, que es la otra empresa de tracción sin forma. Está también ubicada en la provincia de San Chamayo. Contra las dos empresas es ahora la reacción de la población. Ahora, pero la información a la población también le competen a estas empresas, ¿no? Congresista, o sea, cierto nivel de responsabilidad también tendría que haber en estas. Sí, lo que pasa es que, bueno, la empresa, según su informe, ellos han hecho todas las reuniones en los tabieres, pero con las comunidades indígenas. Por eso es que las comunidades indígenas también, bueno, ellos están en contra de la paralización, pero no solamente allá en la selva son comunidades indígenas, también son pobladores independientes que tienen buenos fundos en todo el tramo de la selva 2, por eso que no están entendiendo ellos qué es lo que va a pasar. Entonces aquí el gobierno tiene que entrar a callar, a conversar con los dirigentes. Ese es el gran poder. Por eso yo reitero que acá todo lo que está pasando no es porque... Yo no quiero, la culpa no tiene la población, la culpa no tiene el mismo gobierno, teniendo tanta gente que conoce el tema, los funcionarios. Está la Oficina Nacional de Diálogo que ahí hay, y cuando van, van cuando ya recién hay reacciones. Y eso es lo que... Y van a generar conflictos y no van ni siquiera a dialogar con algunas personas. Yo, durante todo este tiempo... Y en concreto, como presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, finalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que estamos haciendo ahorita es la posibilidad de tener una reunión extraordinaria y convocar a los funcionarios. Y bueno, eso es una. Y la otra, nosotros promover una sesión o una reunión multisectorial, porque no solamente es el Frente de Defensa el que tiene que discutir este tema, sino también todas las autoridades, incluyendo los alcaldes provinciales, alcaldes delegados y todos los líderes de todas las organizaciones. Así se tiene que trabajar. Esto es una mesa de diálogo multisectorial. Esto yo vengo pidiendo desde que el año pasado no se ha establecido esa mesa. No solamente hay que escucharle a Frente de Defensa Ambiental. Yo creo que esto debe ser el trabajo del Ejecutivo. Muy bien. Muchísimas gracias, Congresista. Estaremos hablando, sin duda, más adelante para ver, finalmente, si es que va un representante más del Ejecutivo a estas mesas. Solamente yo quiero que ahorita Najara, como Premier, se traslada y establezca una comisión de alto nivel para que pueda ir allá a la zona y conversar inmediatamente. ¿Por qué se puede llevar a cosas más? Porque se está radicalizando cada vez más. Entonces, esto preocupa muchísimo. Por eso que es mi preocupación. Muchas gracias, Carla. Muy bien. Muy buenos días, señor Congresista. 7 con 54.